La tercera temporada de Tensora se emitió de abril a septiembre de 2024, y justo después de la emisión de su último episodio, las redes sociales oficiales de la serie anunciaron la producción de una cuarta temporada y de una segunda película del anime, junto con la publicación de un video promocional y una ilustración. El video promocional comienza mostrando a Rimuru Tempest, realizando una reunión del Consejo en Tempest Manor, y todos sus ejecutivos están presentes en la reunión, ya que aparentemente Rimuru va a anunciar algo de gran importancia. Y lo que ellos prescindían sucedió, ya que Rimuru anuncia que se producirá una segunda película, y a continuación Rafael interrumpe al protagonista de forma cómica, revelando que también se ha decidido producir una nueva temporada del anime, pero lamentablemente no se reveló ninguna información sobre la fecha de estreno de la segunda película o de la cuarta temporada. Sin embargo, es posible hacer una proyección basada en el cronograma de lanzamiento de los proyectos anteriores del anime de la serie. La primera película de Tensura se estrenó en los cines japoneses en noviembre de 2022, aproximadamente 14 meses después de haber sido anunciado, y la segunda temporada del anime estaba originalmente programada para ser lanzada en octubre de 2020, aproximadamente un año y seis meses después de haber sido anunciada, mientras que la tercera temporada se lanzó en abril de 2024, aproximadamente un año y cinco meses después de haber sido confirmada. Entonces, basándose en este patrón, se estima que la segunda película de Tensura se lanza en algún momento durante el último trimestre de 2025, y la cuarta temporada en algún momento durante el segundo o tercer trimestre de 2026. Y si te ha gustado este video, considera suscribirte al canal, así como activar las notificaciones. ¡Y hasta pronto!